Nunca te des por vencido, lucha. Este sábado pasado de la mañana, antes de ocurrir el temblor, una familia de Telares se vio afectada ya que una mala conexión en un cilindro de gas y la secadora provocó una explosión la cual destruyó parte de la casa, causando a la vexaida Ramos quemadura en segundo grado y el 50% de su cuerpo quemado. Yo tengo aquí, y yo sé que los puertorriqueños somos así, el número de teléfono de ATH móvil de esta familia, que es el 787-312-4497. Esta familia de Telares en este momento necesita de nosotros. Si usted le sale del corazón, ese es el número, es bien fácil, usted puede darle un pesito, cinco pesitos, dos pesitos, lo que usted entienda que sea importante. Que sea importante. Adolfo, nosotros vamos, de parte de Puerto Rico, Gana, vamos a darle mil dólares. Mil dólares para nuestra amiga o la gran familia de allá de Telares, para que vayan trabajando. ¿Está bien? Y nuestra amiga, nos vamos a estar comunicando con ella para más información. Muy bien. Y ahora, quiero que alguien se lleve el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Esta noche, el carrito de Supermercado Selectos está lleno de la calidad Productos Selectos y Clorox. Incluimos en el carrito los mejores productos de limpieza Clorox. Satisfacción total con los productos en que puede confiar. Supermercado Selectos está para servirte con más artículos a la mejor precio. Asimismo, el Clorox Líquido tiene más de 100 años en el mercado, siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Por esta razón, es el producto favorito en tu casa. Apoyemos los productos hechos en Puerto Rico. Mira, Supermercado Selectos es una empresa netamente puertorriqueña, sirviéndola a Puerto Rico por más de 40 años. Y ya tengo en línea telefónica a Luis. Luis, ¿cómo está Luis? ¿Todo bien? Luis, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, saludos. Mira, vamos a tirar el carrito. Stephanie, tiene que tirar el carrito para mi amigo Luis. Luis, Luis. Luis, ¿de qué pueblo eres Luis? Tres, de Ponce. Tres, dos, uno. Dale duro, Stephanie. Va bien, va bien. Creo que sí. Creo que sí. Sí, 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 sí. Se lo llevó. Se lo llevó. Se llevó el carrito mi amigo de Ponce. Buenas noches, nos vemos. Un besito. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!